Muchos años uno cree Que el caer es levantar Si de repente ya no te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente está tu dolor Afuera, afuera tú me hiciste Solo adentro Afuera, afuera no te cuido Solo adentro Afuera, te lloras del viento Sin dudando Afuera, nadie extraña Solo adentro Si hay dos años y uno está Creiendo que puede rezar Y de repente ya te perdiste Y uno cree que puede creer Y tener todo el poder Y de repente No tienes nada Afuera, afuera tú me hiciste Solo adentro Afuera, afuera no te cuido Solo adentro Afuera, te adentro Te adentro Te adentro Sin dudando Afuera, nadie extraña Solo adentro Afuera, nadie extraña Afuera, nadie extraña Afuera, afuera tú no quistes, solo adentro Afuera, afuera tú no quistes, solo adentro Afuera, desbaraca el tiempo, jugando Afuera, nadie está, solo adentro Afuera, nadie está, solo adentro Gracias.